Hola Mónica Ay, no, ya me harté de la Elena, ¿cómo me trata? ¿Y cómo te lo dice? Eh, ¿y cómo te la cuente y ambos? Bien Ah, pero fuera el cámaro Porque ella no me deja Mira, yo no traigo de la Mónica Ahora que veníamos, venía triste por vos ¿Juras? En serio, mira, ¿sabes por qué te digo? Por cómo venía diciendo De vacaciones ¿De quién? De las canciones que venía escuchando Estaba tirando a vos ¿Qué dices? ¿Tiene de arroz usted? ¿De maíz? ¿Solo de qué? De arroz Y de tomar Mónica De arroz hay nomás Pensaba que no estaba grabando vos ¿Cómo hablas así? No tenía el teléfono Yo estoy grabando, niña, ¿qué te pasa? ¿Qué haría el teléfono? ¿Cómo hablas aquí? ¿Es un al lado donde estamos ahorita? Paragot ¿Cómo hablas? Me dijeron, ¿no? ¿Cuánto cambió perdón? ¿Hasta luego? Es fú nurle la mamá Le dieron get to him ¿Qué tenemos con mamá? Yo también Ahí va Monica ¿Qué pasó? Ahorita Se huye Las vendas hay que dar la misión y se deberían conquistar todos los cringos ¿Cómo dice? La cringa Ey vos, después de tanto tiempo volvimos a venir a la libertad No te has quedado admirada vos de eso Bien, porque teníamos cuatro que teníamos Bueno, yo tenía más que ustedes Bueno, ustedes estaban acompañadas aquí en la libertad Sí, obvio Ey vos, camarada, mirenve Mirenve Ah, pero porque teníamos a visitar allá Te acordás ¿Te acordás cuando nos pusimos bien happy allá allá donde allá que fue aquella personita Voy a saber de quién hables Cuando fuimos ayer a Talicia Ajá de ella Y yo bien pero bien ebria y yo decía que íbamos a vivir Jejejejejejejeje De verdad No se acuerdas que dijo en los que fuimos acompañados ¿Con quién? ¿Vos tal vez con la Mónica? No, no, no. Eso dijiste. Ya de ahí, cuando ya... Vamos allá, la letra esa. Vamos, ahí está bien bonito. Vamos y nos tomamos la foto ahí. Ajá, sí va. Ajá, acá va. Tres y tres. Vaya, sirvan, ya nos vamos a venir. Pues sí. Mónica. ¿Cómo fue eso, pues, hija? Ah, pues entonces, vos siempre estás a decirte que te ibas a acompañar, que no te quede, que vas a vivir juntos. Ya tenemos que ir a la casa de los palos, porque están enciertos. ¿Te acordás de qué? Es que Vuelta no es eso. Contalo. Se emociona. Vuelta, contá cómo fue esa onda, Vuelta. Para que el viejo tenga agua, pues sí. Mira vos, que yo estoy ando echando una cama. Cállate un bebé. Vaya, contá bien pues. La Mónica, la Mónica no sabe esto. La última, ¿no? Ey. La Mónica no sabe esto, así que yo dale a contá. Es que la Mónica, mira, pues. Está hermosa, ¿no? No te pongas celosa, Mónica. No te pongas celosa, Mónica. Uy, esto se va a caer. Pues sí, pues, Mónica. Ah, y de ahí dijiste que iba a jaltilar la casa para que viviéramos a las 4 y que lo seguí. Yo puedo besarte. ¿De ahí? Aquí estoy. Pues sí, Mónica. Yo ya me río. Pues sí, Mónica. Ahorita. La Mónica va a tenerte con tu ojos, ¿cómo fue? Va a tenerte con tu ojos cuando fuiste. Sí. Yo voy a ser la dueña del canal. Mira a la Glenda lo que... Por si no sabes... Sí, me estáis diciendo. Por si no sabes... Por si no sabes... Es que vos no pones atención este día. Es que vaya, vos querés que te recortemos ayer, pero decías que te iba a acompañar con la de pelota. Cállate. Oye. No digas nada. Si querés, entonces, que no digas nada. Solo digas algo. Estamos recortando desde cuando... Oye, entonces quedaste ida un ratito viendo para arriba y yo te voy a empezar a decir y a decir. Ya no hablo, hablen ustedes. Fácil. Déjate a ser feliz. Sí. Pero palabras que no hubiéramos malmarcado. No te daño mucho. Todo contra mí. Ya no hubiera nada. Ey, pero si nos hubiéramos acompañado, más de alguna hubiera salido muerta que aquí, porque entre las cuatro viviendo juntas. ¿Por qué? Porque no nos dios, bueno, capaz vamos a matar juntas. No digas nada. Porque a usted le hagan. No te amo. Ah, pues sí. Pero no, a la de la... Esta persona está animada. Ah, pues sí, sí. Perdóname, perdóname, perdóname el teléfono. Cristina. Ay, no, porque la van a regañar a la persona. Cristina. Ay, no, porque la van a regañar a la persona. Oye, porque la van a regañar a las cuatro viviendas. No, 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 mire, fíjate que la verdad que... Que después, Monica, eso va a ser después. Monica. Eso va a ser después. Después, después. No te sabe como en el pechita que estamos. mira pues hoy nos venimos con la razón de que vamos a recordar el viejo momento pues si venimos a recordar viejos momentos en la libertad solamente que producción no lo vamos a ver y se llamamos a producción lo llamamos llamarle llamarle monica si no digas niña llamarlo monica decirle que llegue ahí al tunco decirle mire por cierto si nunca han venido a un par y el tunco se los recomendar porque ahí es fantástico o sea mira a decir es que usted te pasó y vamos a llamar a la producción no le caen los mensajes llamar los niños y la enferma de la lenta bien quiero ver en cual vídeo y los nada hay que llamarle por teléfono para que llegue cuando salto voy a aprender a llamarle llamarle porque lo mejor no vacilamos cuando tiene el número nuevo de la vienda venga ya sé ya sé mire le llamamos a buscarle youtube a ver si quiere trabajar a ver qué como le decía la lenda después después no mirar lo que les quería decir a la gente lo que vamos a hacer so bien mal educada porque mire venimos a comer a la orilla de la calle es que ya ve ya me civilizó ya me enseñaron a hablar ya 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 hablo diferente yo ya me regañan si hablo así ahora mira tenía un poquito de salsa tiene no lo estamos culiando sin lo que piensan es que mira es que mira yo me que hicieron vaya lenda solo bayuncadas de la monica nada bueno poquito ponga este mismo si ponga pues si vos te está llamando es él o no es él no pues si yo vi la foto que le había mandado ¿el qué? no no levantaste la rica mira no hay salsa no hay salsa va a ir monica va a ir en el aso si por este es bajón yo vi la foto miren consiganse una mesa de esas es bien bonita así de armables saben que es lo complicado de grabar para uno que es la cama de durografa tener que comer grabar estar a la viva ¿y ustedes? la persona dice que ha sido la foto porque era mentira de bloquear mi teléfono cuando yo estaba dormida ¿y por qué? ¿por qué? por favor ¿me llamaste? no 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 ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué te dieron? ¿te la van a dar hoy? ¿con permiso de ir? ¿a qué hora? ¿ya qué? ¿con permiso de que le arrebataste el teléfono? ¿y por qué buscamos? ¿por qué ella también me agarra el mío? bueno, sí, pero pero ¿ah? ¿y la miras? espérame, espérame, mirame y ya está y se ve que se va a dar sí yo ¿especámoslo? ¿en la noche? dígame ¿a qué hora le van a dar a la niña? yo no quiero pasar yo la quiero ver vaya, entonces vamos a vamos a ir ahí yo quiero ir a ver a la niña yo, la Mónica y la Glenda porque no hemos grabado yo no voy a ir porque no lo estoy viajando no me voy a ir, la verdad ¿cuánto voy a ir? ¿cómo? 3 entonces solo yo voy a ir mejor solo yo voy a ir si querés te hago el viaje solo yo pues sí, este mira, güey mira, güey, estamos grabando ahorita me llamaron 10 minutos a las 10, ¿qué vale? como ? pues sí, entonces me gusta la onda nos suivimos en este vídeo en el siguiente en el siguiente porque es elねぇ ya hay claro, por favor para ¡Gracias!